Selena Gomez por fin habló de su cuerpo como nadie se atreve. Le ha puesto un alto a quienes la avergonzaban por los cambios en su figura y demuestra cómo se responde con humildad y respeto. Selena dejó atrás sus polémicas para compartir dos fotografías con las que habló del constante cambio en su cuerpo. Hoy me di cuenta que nunca volveré a verme así. No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces se me olvida que está bien ser yo. Algunos aplauden su confianza y valor para mostrarse frente al mundo, pero Selena ha tenido que lidiar desde hace años con muchas críticas y negatividad de los medios y el público, quienes constantemente juzgan su apariencia. Desde que anunció que padece lupus en 2015, empezaron los señalamientos hacia su figura. Ella recibió un trasplante de riñón en 2017 y tras su recuperación lidió con más burlas porque no se veía igual que antes y explicó qué le pasaba. La han llamado demasiado gorda o demasiado plana por temporadas. Los ataques no paraban cada que subía una foto reveladora en redes sociales. Y aunque desafiar a sus detractores parecía un acto valiente, en secreto, ella vivía un infierno. También ha dicho que la forma de su cuerpo ha cambiado naturalmente a medida que ha crecido y madurado. Ha revelado que ha lidiado con problemas de imagen corporal y autoestima, y que ha probado varias dietas y ejercicios para encajar en cierto molde. Pero eso no la hacía feliz. Sin embargo, también ha aprendido a aceptar y abrazar su cuerpo, y a no dejar que las opiniones de los demás afecten su felicidad y confianza. En el pasado cerró sus redes sociales porque le agobiaba mucho todo lo que veía. Pero alejarse e ignorarlo todo no era la opción adecuada, así que volvió para seguir inspirando a otras mujeres a aceptarse como son, sin importar las brutales críticas o las burlas más crueles y el recibimiento de sus fans fue inimaginable. Ha publicado videos y fotos en redes sociales, donde ha mostrado su confianza y belleza, y ha respondido a los haters, por sus comentarios groseros e irreales. También ha apoyado diversas causas y campañas que promueven la positividad corporal y la diversidad, y ya sabe cómo ponerle un alto a los detractores. Selena Gomez no es la única celebridad que ha hablado en contra de no avergonzar los cuerpos y ha compartido sus experiencias de lidiar con críticas y negatividad sobre su apariencia. Billie Eilish, Yamila Yamil, Jessica Simpson y Kate Winslet también enfrentaron críticas por ganar peso, pero han expresado que no importa lo que otros digan mientras una misma se ame como es. Así como ellas, Selena Gomez ha inspirado y se ha convertido en un modelo a seguir y líder para muchas personas en todo el mundo por sus simples pero poderosos actos. ¿Qué te parece lo que ha dicho Selena Gomez? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar?